Nosotros como Universidad Juan Miguel Zaracho, a través del Centro de Investigación del Agua, desarrollamos unas actividades que corresponden a contribuir con lo que es la gobernanza del agua. La gobernanza del agua se entiende como todo lo que abarca el desarrollo de acciones que contribuyan a desarrollar una conciencia sobre el uso del agua desde una visión de una gestión integral del agua. Es un proyecto que tiene un alcance a nivel departamental. Entonces estamos hablando de los 11 municipios del departamento de Tarija. El escenario actual en el cual, por ejemplo, haya una comunidad que hayan descargas de aguas residuales que contaminan un afluente, con una planta de tratamiento se pretende mejorar esa situación. Ahora, ¿cuánto mejora? Y luego, ¿cómo esa agua que está siendo tratada se la puede reutilizar? Que es otro eslabón que hoy tenemos pendiente dentro de nuestro departamento de cambiar ese chip. El agua residual tratada se puede utilizar siempre y cuando se la trate bien para que pueda haber mayor disponibilidad de este recurso hídrico. Y no es algo utópico porque ya lo desarrollaron en otras partes del mundo con bastante éxito. Entonces, prepararnos y con estos escenarios fortalecer las instituciones que están ligadas al recurso hídrico, al medio ambiente y en este caso de nuestro departamento, a través de nuestra superior casa de estudios y el centro de investigación del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!